El diario ABC de Madrid, cuya hemeroteca he logrado aprender de nuevo a usar y desde luego agradezco infinitamente a los lectores que me escuchan y a veces me explican cosas y a veces me enseñan cosas que me han dicho cómo se hacía. Resulta que ABC sigue teniendo una hemeroteca gratuita, en alta calidad, con la marca de agua de ABC y simplemente hay que descargar las páginas para verlas y si se excede el límite de páginas hay que inscribirse de manera gratuita como en archive.org y uno puede leer lo que quiera como si estuviera en Madrid en la hemeroteca en papel de ABC solo que con mucha mayor comodidad, con búsqueda digital, con búsqueda mecanizada de palabras así que bien, estupendo y gracias a quienes me lo han dicho. En la página 15, como yo pensaba, 31 de diciembre de 1986 se dedica un espacio a todo lo que ha pasado a lo largo de 1986 en el ámbito de las letras, las ciencias, las artes encabeza, por supuesto, la página, preside la página una gigantesca fotografía de Jorge Luis Borges en un sillón y se nos dice, se nos habla de la desaparición de Borges este es el título Jorge Luis Borges falleció en Ginebra, la ciudad de su adolescencia el día 13 de junio animador de bibliotecas reales e imaginaria surdidor, infatigable de laberintos y paradojas poeta de los dones y del tiempo artífice de lunarios y milongas junto a Milton y su rosa quizá puliendo lentes con Baruch de Espinosa allá, hoy ya para siempre desgrane como en estas dos cuartetas de uno de sus mejores sonetos los enigmas de la eternidad y recitan a Borges solo una cosa no hay es el olvido Dios que salva el metal, salva la escoria y cifra en su poética memoria y cifra en su, perdón y cifra en su profética memoria las lunas que serán bueno, esto al igual que los sacerdotes que se equivocaban en un ritual y tenían que empezar los festivales de nuevo incluyendo los juegos de gladiadores las obras de teatro, las tragedias hay que empezar de nuevo solo una cosa no hay es el olvido Dios que salva el metal salva la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido ya todo está a los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos y los que irá dejando todavía ¿qué más pasó en 1986? en la columna junto al retrato de Jorge Luis Borges se nos dice que el 5 de enero el ayuntamiento de Santiago de Compostela inaugura los actos de homenaje a Valle Inclán con motivo del centenario de su fallecimiento 25 de enero el 25 de enero muere el pintor vanguardista alemán Joseph Beuys bueno, pintor 14 de marzo Francisco Rico elegido miembro de la Real Academia Española 14 de abril muere en París la escritora Simone de Beauvoir viuda de Jean-Paul Sartre 15 de abril muere el novelista Jean Genet 18 de abril Francisco Nieva ingresa en la Real Academia Española 24 de abril muere el antropólogo e historiador rumano Mircea Eliade 7 de mayo comienza en Salamanca el homenaje a don Miguel de Unamuno que se prolongará durante 8 meses 9 de mayo muere el narrador gallego Anxel Folle 6 de junio Gregorio Salvador elegido miembro de la Real Academia Española dan todos los académicos 10 de junio la reina hace entrega a Ramón Areces del premio Yadó de apoyo a la cultura 20 de junio muere el poeta catalán Perak Quart 21 de agosto muere el escultor británico Henry Moore 1 de septiembre muere en Sevilla el historiador Ramón Carande 25 de septiembre fallece el escritor Daniel Sueiro 1 de octubre los reyes inauguran en Burgos el Congreso de las Cortes de Castilla y León ese mismo día muere el novelista argentino Antonio Di Benedetto 7 de octubre los reyes inauguran el Congreso Internacional de Sociedades de Autores y Compositores que preside el poeta senegalés Neopoldo Sedar Senghor 11 de octubre fallece el historiador de la cultura George Dimesil 15 de octubre pocos días antes de inaugurarse en Madrid una exposición de la colección íntima de Pablo Picasso se suicida en la villa de Muján Jacqueline Roque o Roque viuda del artista 16 de diciembre el poeta Gabriel Celaya obtiene el premio nacional de las letras el pintor Miquel Barceló y el escultor Miquel Navarro el de artes plásticas Alfredo Conde el nacional de literatura Alfredo Conde y Carmelo Elordui Carmelo Elordui el gran sinólogo el de traducción esto pasó en 1986 la noticia que nos importa que es la de Dimesil se trató en una edición de urgencia y luego más por extenso el 14 el día 14 de octubre bueno, murió el 11 murió el 11 aquí llegó bueno, aquí se publicó la noticia en el ABC el 13 y el 14 el 14 Juan Pedro Quiñonero desde París publicó esta crónica necrológica en ABC 14 de octubre de 1986 George Dimesil hablaba con los mitos los hombres los dioses y los sabios desaparece una de las figuras cimentales de la cultura europea voy a leer voy a leer la noticia que más que noticia es crónica crónica necrológica como informó ABC en su segunda edición de ayer George Dimesil falleció este fin de semana en París víctima de una hemorragia cerebral Dimesil que había nacido el 4 de marzo de 1898 en esta capital fue considerado como uno de los grandes analistas de la cultura indoeuropea al plantear la teoría de las tres funciones desde 1978 era miembro de la academia francesa pionero de la mitología comparada George Dimesil fue el descubridor de un sistema de pensamiento que ha hecho oscilar la historia de los orígenes de nuestra civilización occidental revelando las raíces comunes de pueblos religiones culturas que durante mucho tiempo habíamos creído dispersas y nos obligan hoy a repensar las raíces de la organización social de la humanidad esa revelación es bien conocida y ha sido ampliamente divulgada Dimesil descubrió que las religiones griega y romana hindú germánica iraní estaban organizadas a través de un sistema funcional extremadamente simple y común el sistema de las tres funciones bien jerarquizadas ideología de las tres funciones capitales en todo el vastísimo territorio de la civilización y los pueblos indoeuropeos la función espiritual magia religión la función militar ejercicio político de la violencia armada y la función social de la producción de riquezas agricultura comercio artesanado industria ideología de las tres funciones que la mitología comparada permite rastrear como el fondo ideológico común de pueblos religiones culturas civilizaciones desperdigadas a través de la gigantesca masa euroasiática desde manchuria hasta el atlántico no perdón desde manchuria hasta el atlántico desde no perdón sí desde manchuria sí perdón es que es raro partir de oriente desde manchuria hasta el atlántico desde el índico al estrecho de gibraltar ideología de las tres funciones imaginada rastreada descubierta revelada a través de una masa heteróclita de religiones lenguas culturas que incluyen varios de los monumentos más memorables y capitales de la historia de la humanidad ideología de las tres funciones que Dimersville intuye desbroza analiza y presenta a través de una treintena de volúmenes donde se confunden la mitología comparada la historia de las religiones la filología estructural la poesía y la épica comparadas desde hace más de veinte años la obra de Dimersville ha provocado controversias y cataclismos culturales muy vivos y apasionantes ligados íntimamente al descubrimiento de las lenguas y pueblos indoeuropeos hoy la ideología de tres funciones está considerada al fin como una revelación mayor en la historia de los orígenes de la vida social del hombre y la humanidad las etapas del pensamiento etnográfico y sociológico que conducen hasta las puertas de ese laberinto sagrado son bien conocidas ser James Fraser nos descubrió con la rama dorada que difícil es pasar con la rama dorada que los mitos se integraban en un vasto tejido de historias ritos y ciclos culturales que hablaban sin nombrar con frecuencia de las relaciones de la vida social del hombre en su propia lectura de la vida social de las especies y de la naturaleza Marcel Mauss aunque bueno en Francia dicen Mauss Marcel Mauss pero es Mauss quiero decir no tiene que ver con Kate Mauss Marcel Mauss nos descubrió definitivamente que los mitos no tenían una vida autónoma y formaban parte integrante y capital del tejido social de la humanidad Marcel Mauss nos reveló que éramos como sombras que inventábamos y perseguíamos a otras sombras Marcel por eso por eso venía a cuento no solo citar a Borges sino también a otros autores que aquel año de 1986 hicieron algo como por ejemplo morirse pero la concepción del mito borgesiano tiene desde luego que ver con todos estos estudiosos del mito Marcel Granet el gran chinólogo vamos ahora diríamos de una forma más latinizada más de culta latimparla sinólogo el gran sinólogo pero bueno aquí prefieren la forma chinólogo el gran chinólogo francés descubría al joven Dimersir que las religiones poseen una estructura integrada integrada e integrante de un sistema de valores más amplio que ellas expresan fundan y hacen proliferar Mircea Eliade que precisamente había muerto también este año de 1986 un poco antes Mircea Eliade por último confirmaría a Dimersir en sus propias convicciones y en su prólogo famoso al tratado de historia de las religiones de Eliade descubría el camino común de dos obras distintas y paralelas casi indisociables en varios terrenos sensibles Dimersir se sirvió todavía de las aportaciones de la escuela de Praga y de Sossir en el terreno lingüístico Dimersir polemizó todavía con varias generaciones de especialistas en religiones romana hindú o en gramática aramea su obra inexorablemente comenzó a cobrar unas proporciones desmesuradas que todavía estamos lejos de poder calibrar en sus exactas proporciones en definitiva Dimersir nos condena a repensar el origen de varias civilizaciones el origen mismo de los fundamentos funciones y multiplicaciones de las religiones y culturas parte integrante bueno no sé si es partes integrantes o en parte y parte no es una errata partes integrantes y decisivas del patrimonio espiritual y social de la humanidad la teoría de las tres funciones en ese marco se percibe como una revelación y como un arma de guerra como revelación la teoría de las tres funciones permite rastrear el fondo indoeuropeo común de todas las grandes culturas del continente euroasiático se trata de un acontecimiento mayor para la percepción y comprensión del origen y evolución de las culturas como arma de guerra la teoría de las tres funciones sienta de hecho las raíces de una nueva disciplina que integra el comparatismo lingüístico y religioso la sociología de los mitos la historia social de la humanidad la historia religiosa de Europa es ahora indisociable de la historia religiosa euroasiática las divinidades del panteón greco latino son ya indisociables de las mitologías asiáticas la historia literaria occidental es finalmente indisociable de un fondo de leyendas comunes y primordiales que compartimos con otros pueblos de quienes desconocemos incluso la lengua creíamos que era única la historia de nuestra tragedia y descubrimos que somos los herederos de otros pueblos enterrados en la tierra baldía de nuestras matanzas y actos de sangre y barbarie y la misma página aparece en un recuadro la necrológica escrita por Claude Lévi-Strauss o Strauss como Marcel Mauss Moss Lévi-Strauss Strauss bueno Lévi-Strauss también aparece sin que creo tenga nada que ver un apócrifo segunda parte firmada por Julio Cerón con pero no sé si es una frase apócrifa de Julio Cerón el caso es que está fechada en 1959 en 1959 y se señala como proveniente de la colección 10 del corral científico lo que se dice científico lo es y solamente lo es quien tiene un hemisferio de cerebro marxista y el otro positivista lógico y comulga a diario creo que lo han puesto aquí aunque corre el riesgo de poder ser interpretado como algo relacionado con la noticia que ocupa toda la página Dimesville hablaba con los mitos los hombres los dioses y los sabios así escribe Claude Lévi-Strauss estoy conmocionado con George Dimesville desaparece uno de los mayores intelectuales de este siglo mi deuda personal con él es enorme tanto en lo que concierne a la formación de mi pensamiento como al desarrollo de mi carrera era un hombre discreto que había escogido una especialidad muy difícil nunca se preocupó por el prestigio de hecho y salvo en los medios profesionales su reputación se había forjado en el extranjero en Estados Unidos se comentaban los libros de Dimesville antes de que la prensa francesa lo descubriera mucho antes por supuesto de su sorprendente de su sorprendente eclosión en los medios durante los últimos meses todo el mundo conoce los trabajos de los grandes arqueólogos como Heinrich Schliemann el descubridor de Troya él el arqueólogo Dimesville había descubierto una arqueología mental que es uno de los grandes monumentos de la humanidad la famosa ideología de las tres funciones no es lo esencial se trata únicamente de una clave para unificar los relatos las creencias y las representaciones entre las que jamás se había sospechado que pudiera existir una relación el genio específico de George Dimesville ha consistido en mostrar como fenómenos aparentemente en mostrar como fenómenos aparentemente dispares eran en realidad uno dicho de otra manera más allá de la atribución de tal o cual ideología a los indoeuropeos es el estilo intelectual que subyace en la obra de Dimesville lo que yo considero fundamental esa es la gran lección que nos dio a todos los investigadores bien Claude Lévi-Strauss o Strauss Lévi-Strauss viene a decir que lo importante no es en lo que fundiera toda la cultura indoeuropea es decir en esas tres funciones sino en el hecho mismo de suponer como los presocráticos que había un arjé que había un principio único en reducir a uno lo que parecía dispar claro esto a muchos les puede parecer un vicio un problema un defecto algo criticable e incluso digno de oprobio y ridículo si ya sé que el bolígrafo del suelo no pasa pero no puedo un segundo ya vuelvo bien ya estoy aquí qué sorpresa bueno porque lo mismo lo mismo había hecho Marx reduciéndolo todo a la lucha de clases o Freud reduciéndolo todo a la libido y tantos otros pensadores que efectivamente se ridiculizan hoy día porque eran tan ingenuos como Tales o como Anaximandro queriendo reducirlo todo a un único principio que lo explicaba todo entonces claro conociendo ese principio venga ya no me hace falta nada yo lo conozco todo que no es el caso de Dimersil desde luego Dimersil no era un escolástico no pensaba yo tengo la clave la llave como la ha llamado Lévi-Strauss ya tengo la clave la llave para interpretar todo el mundo pues ya tengo todo el conocimiento ya no tengo que estudiar simplemente tengo que interpretar de acuerdo con los postulados de mi secta escolástica por ejemplo el psicoanálisis pues todo o de acuerdo con los postulados marxistas pues todo lo explico en términos de lucha de clases y en términos que ya estaban en Marx es decir yo salgo con una red y ya sé qué tipo de peces voy a pescar peces que no se puedan escapar por los agujeros de la red yo voy a yo voy a pescar solo lo que no se escape de la red lo que quiere decir que muchas cosas sí se van a escapar pero el problema del escolástico es que cree que lo que ha pescado es lo que hay en el mar cuando hay otras muchas cosas que permanecen en el mar porque su red no ha podido no ha podido atraparlo esta imagen de la red es de esta imagen de la red es de Eddington es de Sir Arthur Eddington y desde luego puede rastrearse esta manera pensar en Kant claro nosotros solo podemos pensar aquello que nos permite nuestros trascendentales el espacio y el tiempo más allá pues no habrá más cosas pero no nos es dado pensarlo en este sentido lo que viene a traernos Dimersir pues es algo ridículo e inútil viene con un sistema un sistema de pensamiento como permite pensar esta edición que por cierto hay una edición moderna pensé que esta iba a ser mejor no sé por qué al final bueno me costó así como dos euros menos y luego tuve que tuve que pagar un dineral por la aduana porque efectivamente Dimersir era muy popular fuera de Francia esto concretamente viene de viene de Cambridge esto viene de de la ciudad de Cambridge en el Reino Unido donde evidentemente se estudiaba a fondo a Dimersir seguramente perteneció a algún profesor ya fallecido no tiene sello ni nombre bueno me costó un dineral y ahora hay una edición más moderna eso sí esta tiene esta tiene la cubierta un poco más resistente porque es cartón con la marca de agua de cuarto galimán pero bueno en fin que claro Dimersir para muchos es esto alguien que viene con una teoría sistemática tres partes mito y epopeya y dice madre mía pues otra escolástica otro capital otro otro corpus freudiano otro corpus lacaniano madre mía no necesitamos más sistemas y para muchos lo que para Levi Strauss para Levi Strauss es un mérito el querer unificar el querer reducir el conocimiento a una unidad como quería hacer Confucio por cierto porque Confucio también decía no yo no quiero memorizar yo lo que quiero es entender un origen común el todo que es un principio científico el simplificar pero claro es que hay muchos intelectuales y desde luego en el siglo XX sobreabundan que han intentado simplificar demasiado y han intentado decir no yo tengo la clave ya lo sé todo ya lo interpreto todo y habrá quien corra el riesgo de pensar que existen que existen dimensilianos que dicen tres funciones yo tengo la clave de tres funciones y todo lo que me presenten yo lo puedo explicar porque tengo la clave que son las tres funciones y entonces es cierto que muchos departamentos hay cierta sorna y chacota completamente injusta contra dimensil porque dicen sí ya salió dimensil y sus tres funciones jajaja las tres funciones de dimensil y es es desde luego muy injusto porque si hay algo de lo que no se pueda acusar es de simplista porque él estudia a fondo y estudia mucho más y conoce mucho más de quienes se ríen de él por hacerlo todo demasiado simple no, sus estudios no son simples sus explicaciones son simples como han de ser las explicaciones pero bueno volvemos a lo de Valéry que todo lo demasiado simple es falso y todo lo demasiado complejo es inútil no nos sirve porque no lo podemos manejar y dentro de esos dos extremos dentro de estila y caribdis del exceso dentro de esas estila y caribdis que son el exceso de simplicidad y el exceso de complejidad la obra intelectual la obra intelectual de dimensil sabe navegar perfectamente es de las que mejor saben navegar y hacer lo que se espera de un profesor de un maestro que nos explica una realidad complejísima que él ha estudiado sin escatimar y sin escamotear complejidades por cierto de una manera parecida a la que hizo Saussure porque claro Saussure también tiene investigaciones complejísimas y estudió una cantidad enorme de lenguas y luego lo simplificó todo lo que pasa es que como él no escribió su curso de lo simplificó todo para sus estudiantes pero quizás sus estudiantes lo simplificaron demasiado pero bien está bien está el curso de Saussure es muy simple y bien está pero procede de estudios muy complejos de Saussure muy largos muy laberínticos muy intrincados así que sí que se lo puede comparar desde luego con Saussure que el curso de lingüística lingüística general puede ser acusado de simplicidad pero los estudios que hizo Saussure para llegar hasta allí no son simples en absoluto pues desde luego lo mismo ocurre con Dimesville pero esta no es la única acusación injusta que se vierte contra Dimesville y tampoco es la más poderosa aunque desde luego de alguna manera impide que sus libros estén donde deberían estar con la frecuencia con la que deberían estar y en el número en que deberían estar hay otra hay otra acusación contra Dimesville que no es este reverso del elogio de Lévi-Strauss no es la acusación de simplicidad ni de pereza mental ni de ya vino aquí a explicarlo todo con las tres funciones es una acusación que desde luego debemos calificar de absurda e indigna de los hombres de ciencia que la profirieron y esta esta la vemos no en el ABC sino en el país de esta acusación si se habló en el país en ABC bueno Juan Pedro Quiñonero habla vagamente de de cataclismo y de ha provocado controversias y cataclismos culturalmente muy vivos y apasionantes ligados íntimamente al descubrimiento de las lenguas y pueblos en de europeos pero hay otro motivo de reproche y de vamos de calumnia contra Dimersil que no tiene que ver con no tiene que ver con la pereza mental el Luis Basset el 14 de octubre de 1986 daba esta necrológica de esta necrológica de Dimersil en el país muere en París George Dimersil precursor del estructuralismo el historiador de las civilizaciones indoeuropeas y fundador de la mitología comparada hombre no vamos a ver el fundador de la mitología comparada no es ni Max Mila hay muchos autores hay muchos autores anteriores que pueden considerarse fundadores de la mitología comparada hasta llegar a la interpretatio graeca hasta a Edémero hasta no sabría decir no sabría decir en absoluto quien es el verdadero fundador de la mitología comparada pero ni siquiera habría que buscarlo en la cultura y la literatura griega seguramente habría que buscarlo seguramente algún erudito algún erudito babilonio bueno de hecho sí claro por supuesto veroso manetón algo de mitología comparada hacían lo que pasa es que son son tardíos pero no pertenecen a la cultura egipcia o babilónica antiguas sino ya tardía pero vamos que esto revela no saber muy bien no saber mucho de mitología comparada decir que Dimesville fundó la mitología comparada no no Dimesville fundó una teoría dentro de la mitología comparada que ya existía evidentemente Dimesville falleció en París el sábado a la edad de 88 años conocedor de más de 40 lenguas estudioso de las religiones y de las mitologías y autor de 60 libros y trabajos de investigación histórica Dimesville publicó el día antes de su muerte el día antes de su muerte una carta en la revista Les Nouvelles Observateurs en la que ironizaba sobre sus detractores que ya hemos dicho tiene muchos detractores que lo acusan de pereza mental de sectario al estilo al estilo de Marx de Freud y de tantos teóricos menores que lo han intentado explicar todo bueno incluso Reich con sus orgones algunas cosas que son plenamente de chiste o que se aproximan a la fundación de una secta religiosa pero no se trataba de estos detractores en la que ironizaba dice sobre sus detractores que le han acusado de veleidades nazis por sus teorías acerca del pensamiento y la mitología de los pueblos indoeuropeos lo cual es como digo indigno de hombres de ciencia y si yo me voy a wikipedia en francés veo que hay un capítulo muy documentado con muchas citas bueno voy a tener que pinchar sobre la cita porque si si con las fuentes originales hay un hay un apartado una sección dedicada a la polémica sobre sus ideas políticas y se nos dice que bueno contémoslo todo Dimesil Dimesil se relacionó con Charles Morras con Pierre Gassot pero esto no tiene nada que también sobre él se relacionó con Charles Morras no todo esto no tiene nada que pertenecía a ese mundo cultural previo al nazismo en el que había gente muy de derechas como Morras que están en esa línea del socialismo nacional que luego dio el nacionalsocialismo es decir el nazismo lo relevante lo relevante es que a partir de los años 60 a partir de 1960 y sobre todo durante los 80 y y